¡Babalú! 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 Yo lo llamará ¡Babalú! Yo sé quién me tira, yo sé quién me gusta, que siga tirando que no me encanta, que no me encanta, que no me encanta, que no me encanta. Que no me entraná, que no me entraná, a mi babalón, me dijo una vez, que no le tenga miedo, ni abrujo, ni nada. Que no me entraná, que no me entraná, por lo que te tiran, en tu llamada, mi amigo, yo suelto mi perro, cojo mi muleta, yo cojo mi gana y camino pa allá. En cuando yo llegue todo se dirá, todo se dirá, y pa' quién lo tira, yo pide que ¡el irony de la igualdad me lo da! Que es Gozambalú, caminará, que es Gozambalú, caminará, que con mi trabajo la tierra temprá. Música Música